Una profesora de un colegio de Estados Unidos ha sido acusada de mantener relaciones sexuales con un menor de tan solo 12 años de edad, además de suministrarle marihuana. La investigación realizada señala que la relación entre Caterina Bardos de 24 años y el menor comenzó cuando el niño estaba en su clase de sexto grado. De acuerdo al medio estadounidense Fox 31 Caterina Bardos, aceptó haber suministrado al menor marihuana pero negó rotundamente haber mantenido relaciones sexuales. Sin embargo el menor, de ahora 13 años, confesó a la policía que tuvo encuentros íntimos con su profesora más veces de la que podía contar, incluso en el estacionamiento de la escuela. Ahora, Caterina Bardos enfrenta cargos por asalto sexual a un niño y por hacer delinquir a un menor utilizando su posición de superioridad.